Nos encontramos en esta tarde con Ezequiel Gavila, un actor que nos va a presentar una obra de teatro. Bueno, vos me vas a contar específicamente de qué se trata. Muy buenas tardes, Ezequiel. Muy buenas tardes, Elizabeth. ¿Cómo estás? Bueno, primero, muchas gracias por el espacio y por la posibilidad de difundir esta obra de teatro que vamos a estar presentando ahí en Salto, así que gracias. Por favor, nada que agradecer. Ezequiel, contanos de qué se trata la obra, y quiénes son los actores. Bueno, vamos a estar ahí presentando Impromptu, segunda dosis. Impromptu nació en el 2019 como un proyecto propio que teníamos entre los actores y el director. Es una obra que estuvimos presentando ahí en Salto, en los regionales de teatro que se estuvieron realizando ahí en abril, que tuvieron ustedes en su localidad. Esta primer puesta que hicimos quedó seleccionada por el CPTI para participar de estos regionales. Bueno, y a consecuencia de esa primera presentación, nos surgieron las ganas de seguir contando un poco historias de este modo tan particular que tiene Impromptu, y así nació la obra que vamos a estar llevando ahí a Salto, segunda dosis. Por eso también un poco el título. Sigue como esta lógica de trabajo que veníamos manejando. Y bueno, en cuanto a esto que me preguntabas de qué se trataba, para quienes vieron ahí en Salto Impromptu, como te adelantaba recién, tiene una forma de contar la historia que por ahí escapa un poco al teatro convencional, que por ahí conocemos, esto de obras lineales, con inicio, nudo y desenlace, en este caso Impromptu presenta un modo de contar la historia mucho más rupturista, más loco, digamos, y que permite un juego muy rico entre los espectadores y nosotros como parte del elenco. Y bueno, abrazando diferentes temáticas, como la felicidad, el amor, la soledad, también es bastante sensorial, porque remite mucho a los olores. Y bueno, a partir de ahí se empieza a desarrollar y a contar la historia de segunda dosis, y como te decía, en la que el espectador tiene una participación muy activa, ya verán por qué, digamos, pero es un público que tiene que estar como muy ahí alerta a lo que sucede arriba del escenario. Bueno, y esto es una obra que va a trabajar, ¿qué actores? Digo, además de vos, ¿hay actores nuestros locales o no? No, somos, en este caso, todos de Pergamino. En la actuación está Valeria Agostini, Carolina Ortiz, Evelina Forcadell, y bueno, en este caso yo. También tenemos música en vivo, que es un aporte que venimos haciendo desde Impromptu 1. El músico también está en escena, que es Mariano Abrate, que como te digo, hace toda la música en el momento. No solo es música en vivo, sino que tiene composición musical en vivo la obra. Y después, para completar el equipo, tenemos a Bernarda Funes en vestuario, a Sofía Susana en maquillaje, a Firu en iluminación, Laura Riera en fotografía, y la dirección total del espectáculo a cargo de Gustavo de Vacua. El equipo, en realidad, es el mismo de la primera presentación que tuvimos allá en Salto, pero bueno, en este caso con una apuesta mucho más jugada y diferente. Bueno, Ezequiel, contanos cuándo se va a realizar esta obra. ¿Y dónde? Vamos a estar, sí, vamos a estar este sábado 16, a las 9 de la noche, en la Sala Igualdad de la Sociedad Francesa. Corregime si no es así. Está perfecto. Es que, por lo que tengo acá en el machete, que tengo acá, queda en calle Mitre, esquina Alvear, me parece. Sí, 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 está muy bien. Es la misma sala que nos recibió, en este caso, para los regionales, así que volveremos al origen. Totalmente. Bueno, entonces, para todos aquellos que quieren volver a verla, porque tiene unos condimentos diferentes, esta segunda edición, pueden hacerlo, y sino también invitar a todos aquellos que no se han podido acercar en la primera edición, que la vean esta vez. Sí, realmente, el teatro ha sufrido mucho, sobre todo en pandemia, tenemos que decirlo. Pero bueno, cuando retomaron, retomaron con toda la fuerza y con todas las ganas. Sí, 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 como te adelantaba, nosotros esta segunda dosis la habíamos empezado a trabajar antes de la pandemia, la habíamos empezado a escribir, a darle forma. Bueno, después nos tomó esto de la pandemia, como decíamos, y pudimos retomar con un montón de ganas, porque la verdad que el proyecto es muy diferente a la primera apuesta. Y bueno, vinimos con todo, y la verdad que ya hicimos temporada acá en Pergamino, la terminamos hace una semana. Nos fue súper bien, y por eso teníamos como las ganas de seguir contando la historia y poder llevarla a algunos lugares, entre ellos alto, para que puedan disfrutar de esta segunda dosis, que no tiene nada que ver con la primera, pero es igual de bonita y de artística. Perfecto. Ezequiel, ¿cómo pueden acceder a las entradas? Las entradas se pueden hacer por reserva ahí en la boletería del teatro, vamos a estar el sábado, así que se pueden acercar incluso a la boletería del espacio para poder adquirirlas, así que bueno, las pueden ir gestionando de ese modo. Contanos, ¿por qué sensaciones o por qué emociones va a pasar el público cuando vaya a ver Improntus? En este caso, lo que tiene de interesante la obra, que a mi criterio es una de las cuestiones más atractivas que tiene, es que el público percibe cosas muy diferentes ante la misma situación, y un poco eso es lo que tiene de interesante, de que ante el mismo hecho, la misma presentación y el mismo relato, cada uno tiene su interpretación, tiene su forma de verlo, de sentirlo y de transitarlo, y todas son igual de valorables, y todas igual de aceptadas, entonces hay para todos los gustos, digamos, todo el público en algún momento va a sentir que ese instante es para él o para ella, y eso, como te digo, es lo que a mí, personalmente, me resulta muy atractivo de este tipo de teatro, esta posibilidad de poder realizar interpretaciones libres y generar tu propia historia, y que siempre esté bien, ¿no? Totalmente. Ezequiel, ¿cuántos hay en escenario? ¿Cuántos actores? En el escenario somos cuatro actores, y el músico, que también está siempre en escena, porque tiene, por supuesto, un objetivo, así que somos cinco sobre el escenario. Bueno, Ezequiel, la verdad que te agradezco muchísimo estos minutos, espero que les vaya muy, pero muy bien, les deseo lo mejor, y obviamente tenemos las imágenes que me has enviado para pasar a nuestra pantalla. Muchísimas gracias, Ezequiel. Bueno, te agradezco muchísimo el espacio, y los esperamos, como te decía, el sábado 16 a las 21 horas en la Sala Igualdad de la Sociedad Francesa. Muchas gracias.